Hola amigos, acaba de ser el gran premio en la catedral del motociclismo en ASEN, último gran premio que se va a celebrar en sábado, por aquellas cosas del marketing, del mercantilismo y de nuestros amigos de Dorna, así que vamos a comentarlo, ya sabéis, yo soy Chimibugati y esto es Motogete. Bueno, pues parece que la cosa se va asentando, Oliveira en Moto3 está poniéndose las pilas, pero Dani Ken sigue imparable, va directo a por el campeonato del mundo y hay una cosa muy importante, siguen las carreras en grupo, la lucha es más o menos entre los mismos, pero Zenati ha dado un paso adelante, muy importante, y Efren otro paso atrás, con otra caída, que bueno, que no le deja en muy buen lugar, eso sí, su equipo, Leopar Racing, sigue rodeado por un aura de frenchismo, que hace que todo vaya de maravilla, por lo menos para su compañero Dani Ken, también podríamos ver ese aura de frenchismo el año pasado en su anterior equipo, que este año, pues bueno, pues no estaba brillando tanto, también puede ser que sus mecánicos hicieran las cosas muy bien el año pasado y por eso las cosas estaban como estaban. Quiero contarlo todo un poco rápido, porque, sobre todo en Moto3 y Moto2, porque luego tengo concertada una llamada con Alex Márquez, ya sabéis que Alex Márquez, después de la carrera, pues estuvo relajando a cuenta del tema de su hermano y que se ha pedido como él, casualmente, Marc Márquez también, y bueno, lo voy a llamar a ver cómo lleva el tema, a ver qué me cuenta y a ver por qué también, a ver por qué ha intervenido, así de esta manera. Moto2, decir que Don Líos sigue siendo un firme candidato al Mundial, sí que es verdad que Tito Rabat está yendo mejor, pero bueno, tenemos a Zarco, que está firme, firme, y yo creo que va directo hacia el Mundial. Por lo demás, Reims sigue de maravilla, sigue haciendo un año buenísimo. Uno que seguramente perderá su montura a finales de temporada, por lo menos en el equipo actual, será Luis Salón, pues porque está siendo muy irregular y yo creo que una estructura como la de Pons no puede permitirse esto. Además, ya está Edgar Pons, que va a subir al Mundial y bueno, pues ahí tiene que salir alguien. Luego, Jonas Folger, es un tío bastante regular, a ver el año que viene si le vemos ya luchando por el Mundial. A mí es un tío que me gusta mucho, un piloto que me gusta mucho y encima está en el equipo de Arguiñano, que me cae en un majete. Voy a llamar a Alex Márquez, que he quedado, que le llamo al fijo, que el móvil se le ha caído y lo tiene metido en arroz. Sí, Julián, buenas, soy Chemi Bugatti, ya estuvimos hablando cuando Estados Unidos, ¿te acuerdas, no? ¿Qué he quedado con Alex? ¿Te ha comentado? Llámale, ¿qué estás jugando con los chavales en la calle? Llámale, llámale por la ventana. Vale, sube. Ahora viene, está con unos amiguetes ahí jugando en la calle, al balón. ¡Ales! ¿Qué pasa, chaval? Nada, oye, nada, que te quería comentar lo de tu hermano del otro día, que vaya la que habéis liado, ¿no? Que sí, que sí, que estemos, que haz, pero no es un lance de carrera, tal cual. O sea, yo te voy a decir como yo lo veo, como yo lo veo. Rosy va ahí, que tiene el sitio, y va Mark, intenta meterse por un huequillo que casi no existe. Que yo, mira, que me he puesto a ver las imágenes un montón de veces, que encima las he estado viendo en un vídeo que está grabado en alemán, y no veas tú que rayada con los gritos que pega el tío, que parece que está insultando. No queda nada claro. Claro, y va onda, y dice que no va a reclamar, pero vas tú, de repente, que corres en moto 2, ¿no? Y te metes en la pomada esa. ¿Qué pasa? Que os están quitando el pan a vuestra familia. Anda, que... Ya, claro, que la diferencia entre quedar primero y segundo es la hostia. Buscando comida en la basura andaréis, seguramente. Buscando latas de caviar en la basura, y de cangrejo ruso, en la basura de Lorenzo. Puede ser, podría ser, Alex, pero... Pero, hombre, por Dios. Luego te voy a comentar una cosa también. Creo que se va a poner en contacto con vosotros la gente de Twitter, porque la estáis preparando. Claro, tanto follón, tanto follón, se ha ido revolucionando todo. Ayer un Cristo en Twitter, de rosistas, de no rosistas, bueno, bueno, bueno. Un follón que no te puedes ni imaginar. Gente bloqueada, que sea unfollow, que si te follow... Yo no, yo no, yo no unfollow. No unfollow porque es que no sé cómo se hace eso tampoco, ni bloquear, ni nada. Yo tengo la cuenta de Twitter, la de MotoGT, que no me sigues, por cierto. Y a ti sí, y a Rins. Ah, que si sigo a Rins, que tú no me sigues. Ah, el señorito, hombre, a ver, que no es para que te pongas a llorar ahora. Que lo estás haciendo bien también. Tranquilo, tranquilo. Nada, dile a Marc, que no es ganador moral, bueno, ganador moral de la carrera, pues que sea lo que quiera. Que también el ganador moral del último Mundial de 80, en el 89, era Harry Terronterie, pero que la copa en su casa la tiene Champi. Y que, oye, parece que la moto ya no va tan mal, ¿no? ¿No ves cómo todo tiene remedio? ¿No ves que no hay que ponerse así? Claro, hombre. ¿Y el dinero qué es el dinero, hombre? 15 millones de euros arriba, 15 abajo. Nada, tranquilo. Saludos para la familia. ¿Vale? Venga, chavalería, saludos al hermano, ¿eh? Venga, y no corráis que os vais a mancar. Adiós. Como veis, hablando se entiende a la gente, ya hemos hablado un poquito con Alex y ha quedado la cosa clara. Así que, los que osáis enfadados en Twitter también y todo esto, lo podéis arreglar tranquilamente. Y que no hay que enfadarse, gente. Que la vida es muy perra, muy dura y estas son las motos que están para pasarlo bien. Así que, ya sabéis, salud y motos en vena.